Hola Chavales Hoy toca uno de esos videos que tanto os gustan Que sea el video que sea Siempre hay un comentario Minuto 345, 24 horas ahí Y pedís 24 horas en cada sitio que es super loco Pero en este caso habéis pedido mucho 24 horas en una cueva Y ese lo veo un reto interesante Estoy acompañado de Joey Hola Joey, a ti te gustan las 24 horas Porque la última vez que estuvimos estuviste muy agobiado ¿Es verdad o no? Sí Y estuvimos media hora Vale, multiplica eso por 48 y es lo que vamos a estar hoy Con ganas Sí, de verdad Muchos conoceréis esta cueva Hay que hacer una pequeña escalada para bajar una cueva que está en mitad de la nada de Almería Vamos para adentro y seguimos saliendo en la cueva para no sumar más minutos, tío Mira, son las... ¿Se ve? Las 11 menos 20 Vale, perfecto Podríamos haber madrugado más Lo sé Pero... Es que para venir ya cansado O sea, llegar aquí a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana Y llegar ya reventado Mejor llegar un poquito descansado Que el día va a ser bastante duro Así que... Vamos para adentro Let's go in time Oye, 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 oye ¿Qué llevas puesto? La nueva camiseta De la nueva tirada De edición limitada De línea recta Déjala caer, lo que sea Si eso está... ¿La tiro? Que sí, que solo tiene el saco de dormir y cosas así Se ha ido lejísimo Hola, mochila ¿Qué pasó? No 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 Empanadilla Bueno Adiós luz del día Sí, ya es oficial que nos quedamos totalmente a oscuras Bueno chavales, ya estamos en la cueva Oficialmente ha empezado nuestro 24 horas Te hago así como si te amenazase Con la empanadilla que tenemos para desayunar La que se cayó antes, ¿no? Se me ha caído antes por toda la tierra, es asquerosa Sí, sí, está grabado, está grabado No te preocupes Que no hay pruebas Iba a escupir con la mascarilla puesta, ¿no? Bueno, os comento, ¿vale? Tenemos nuestras oficiales latitas que tenemos Que mucha gente nos dice ¿Latita? ¿Tanto os cuesta hacer un bocadillo de tortilla? ¿Algo rico para las 24 horas? Pues no, no nos cuesta mucho Pero es que como empezamos a hacer los 24 horas Con las latas Lo que pasa es que hay que rolear Estamos en campamento En campamento no te llevas un bocadillo de sobrasada, ¿sabes? Sí Joder, no sé qué campamento has sido tú En caso de que se levante mucha tierra Imagínate que hacemos saltos de lo que sea Con mucha tierra ¿Qué haces? Vamos a hacer snow por aquí Una cosa muy importante Que Joey la lleva puesta ahora mismo Hola Son estas mascarillas Que yo me las pondré en breve también Porque vamos a estar muchas horas respirando aquí Mucho polvo Muchas cosas Que seguro que no son nada recomendables Estar ahí Ingiriendo todo el rato La sudadera para la noche Que seguramente hará mucho frío Yo supongo que sí ¿Me dejas quitarme la mía? ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Otra nueva camiseta ¿Pero qué es esto? La página Voy a echarle un vistazo De verdad que muy ricas Muy ricas Están buenas O sea, ¿quién quiere las albóndigas Lozano de mierda? ¿Sabes? Puede no comerte esta camiseta Como la última vez La cuerda del crossfit Sirvió para hacer cosas muy interesantes La hemos vuelto a traer Para hacer retos de escalada De parkour Porque los saltos en una cueva Son impresionantes O sea, no es lo mismo saltar en una cueva Evidentemente que saltar en mitad de la calle O sea, las sensaciones son súper distintas Y aquí tenemos los sacos de dormir Y tu saco también está aquí Y también tenemos agua Muy importante Unboxing finalizado Comienza nuestro 24 horas Y el día de comenzar, Joey Asómate por aquí Asómate, asómate Da sensación, eh Pues sí, un poco sí, eh Empezar a hacer retitos por aquí ¿Qué te parece? Hay tiempo de sobra Para que pierdas el miedo a esto Así que vamos a empezar Nos hemos dado cuenta De que ya estamos oficialmente Sin cobertura Tío, llevamos 2 24 horas seguidos Fuera de cobertura, tío ¿Pero sabes qué he hecho yo? Descargarte cosas Olvidármelo ¿El qué? Descargarme cosas Ah, vale Vamos a tener que jugar al pinturillo Pero versión... Ah, claro Vamos a jugar al pinturillo Versión neandertal Las pinturas rupestres Pues luego jugamos Vamos a ser al pinturillo de la época Venga, vamos Venga, vuelta a las andadas, ¿no? Literalmente Vale, chavales Como Joey no estuvo En el vídeo que hicimos aquí Haciendo parkour En una cueva con el quiño Que fue un videazo Te quiero preguntar Que me cago en la madre, put... No me amaneces en el minuto 1 Por favor ¿Qué opinas del salto? Hay una palabra en inglés Que se llama un reachable Que no llevo Es verdad Hemos tenido la cuerda del crossfit Y de hecho Ni quiño ni yo hicimos defensor Ni estuvimos en la planta de abajo Me toca hacer algo nuevo Si quieres De lo que me gusta Venga, vamos Demonetizado Hemos tenido ideas estúpidas Pero esta yo creo que es la más estúpida de todas Es que aquí yo estoy sentado O sea No es que esté digamos Acuérdate de que si yo voy Tú vienes conmigo, ¿eh? Ya No, no me interesa mucho Y si tú vienes Yo voy contigo En plan Aquí Morimos juntos Somos un equipo Venga, vamos para abajo O sea Empezó como charla De bronca Y acabó motivacional Venga, voy ¿Bien? 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 Está muy romántico, tío. Un foco ahí para que ilumine esto en general y otro que ilumine la recepción. ¡Cuidado! Lo que me pregunto es ahora cómo volvemos. Lo que yo no he pensado es que ahora, si por lo que sea, los focos desaparecen, se dejan de iluminar, ¿qué cojones se hace? Nos comemos una mierda gordísima, pero tan gorda es que no nos hacemos una idea. Vale, ya me voy, ya quiero volver. ¿Cómo se vuelve? O sea, claro, es que la última vez volvimos a abrazar la cuerda. Sí. ¿Ahora no hay cuerda? No. Ah, y me he dado cuenta ahora. Sí. ¡Y mi puta oído, tío! La única solución que yo veo, porque la opción de tirarte a 180 para abajo no tiene sentido porque no puede luego grimpear, ¿sabes lo que te digo? Entonces, la única opción... ¿Por qué quedamos siempre así, tío? ¿A que jode meterte en un sitio en el que no puedes salir? Sí, he ido a por ti. Claro, no te intentes limpiar nada porque no te va a servir. ¡Vamos, Juro! Lo has hecho muy, muy bien, ¿eh? Lo has hecho perfecto. Cabrales, lo he hecho de una manera que me he tirado como a brazos directos, que encima la cara se me ha quedado cerquísima de la roca, pero era literalmente lo que necesitaba hacer. Yo voy, te tiro la cuerda y haces tus brazos. La verdad es que no me hacen nada de gracia, tío. Mira, esa cosa. El gusano gigante ese, qué asco. La verdad es que no sé cómo salir de aquí. Ahí no me tiro. Ahí, si me tiro, me como. El fondo con la cuerda y contigo, además. No me puedo creer que Joey, nada, va a empezar el vídeo y ya esté atrapado. ¿Sabes qué me parece? Es que esto es todo lleno de... Mira, mira esto, mira esto. Mira esto. Entonces, solo se me ocurre una cosa. El tic-tac, por aquí. La longi. Con todo lleno de tierra, así que ten muchísimo cuidado, tío, por favor. Lo que puedes hacer es, no sé qué tipo de prueba se puede hacer ahí, pero no se pisa ahí a tu izquierda o algo, yo qué sé. A ver, esa ha ido muy bien. Ya está, ya está, ya está. Muy bien, coño. Joder. Mi corazón. Empezamos muy fuerte el reto. Por lo menos esperar al minuto 11 para morir o algo, ¿sabes? Bueno, ya después de ese salto, yo diría de hacer ya nuestro desayuno comida. ¿Te parece bien? Sí. Dios, esto es un... Con esto puedo matar a alguien, yo creo. Pon la cara, mire. Esto está sequísimo. Somos muy fans de comer como el puto culo a las 24 horas. Se nota. Es que, Dios, nunca he visto una napolitana así, bro. De verdad, ¿eh? Pero me he tragando, capullo. ¿A qué pena? Acabas también por la nariz. Pero, ¿por qué no traga? Es que estaba ya acumulando. ¿Por qué no puedo? Tengo que estar en la boca, me he caído por la cara, tío. Tienes que parar. No, bro, mira, mira. Sí, bueno. Si tú lo que quieres es que me meta agua hasta la espina dorsal. ¿Cómo ves? Es que acabo de haber agua, tío. Ah, yo también. Por los ojos, por la nariz, por todo. Esta es la imagen más fea que voy a tener en mi vida. Oye. Vale, aquí desde el campamento base tenemos nueva información. Hemos superado la parte de la mañana, chavales. Y ahora ya hemos comido, hemos hecho un poco los gilipollas. Vamos a buscar retos de parkour. La última vez con Quiño sí que verá que exploramos todo. Y respecto a parkour no hay muchísimo. Pero a día de buscar retos, no sé, tío. Por aquí, mira. A lo mejor quizás hay algún tiktaco, returo, yo qué sé. Algo. Exacto. Quiño, ya sabes, estamos en tu zona favorita. Malas noticias, faltan, creo que, no sé, 19 horas para terminar el reto. Y el primer foco está ya puerísima, tío. He encontrado un palo por ahí para poder limpiar estas cosas. Uy, 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 Alejandro, por... Yo... Toda la canilla, perdón. No sé dónde me engancho, pero pasa el brazo ahí. La precia ahí es una locura, ¿eh? Qué buena, qué buena, tú. Vale, 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 vale. ¿La vuelta se puede, tú crees? ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué guapo, dale tú! Vale, pon el pie derecho ahí, ahí en la esquileta. No entras medio pie, dices. Menos aún. Ahí, ahí. Vamos, lo has hecho perfecto, tío, genial, ¿eh? Sí, genial. Joey se está mirando el primer reto que hemos hecho de preci, darte la vuelta y volver, pero del tirón, sin preparar nada. Así que todo tuyo. Dios, cara, freno ahí. ¡Dios! ¡Un freno ahí, en serio! ¡Vamos! Increíble, sí señor. Ahora queremos hacer tic-tac aquí. ¡Wow! Y eso es llegar a freno en la cuidad. ¡Mira esto! Chavales, llevamos un ratillo descansando porque estamos muy agobiados con el tema del oxígeno, o no sé si es del oxígeno como tal, o de que hemos respirado muchas cosas que no debíamos. Pensamos que, como creo que ha dicho antes Joey, no es lo mismo estar respirando aquí aire, bueno, aire jodido, pero estando haciendo algo normal, sentado, descansando, comiendo, o algo así, que estar haciendo deportes, que estar respirando así fuerte después de un salto antes, entonces no es lo mismo. Y estamos un poco rayados, no hemos puesto tanto Joey como yo a las mascarillas estas, y diría, yo voy a echar un ratillo. Todavía no es la hora de cenar, pero yo iría a descansar un ratito en los sacos y ver qué tal nos encontramos, tío. Porque es una sensación que no me gusta nada, tío. Claro, es como cansancio constante, porque estamos subiendo el Everest. Lo que sí que diría Joey, luego, si nos calmamos y estamos mejor, yo diría de ir a la parte del agujero y dormir, para que sea el reto un poco más extremo y un poco más emocionante, en vez de dormir aquí, en mitad del pasillo, diría de dormir allí, donde la prefi. Me gustaría mucho dormir ahí. Es que ya que lo hacemos, tío, ya que dormimos en una puta cueva, tío, de hacerlo lo más guapo posible, tío. Bro, hemos llegado a las 11 de la mañana, 11 menos algo, ¿no? Menosamente, creo. O sea, llevamos ya bastante horas, tío. O sea, faltaría aguantar un poquito más, cenar. Bueno, yo diría de ir ya al sitio oficial de dormir. Yo diría, veas, estoy cenando tierra. Ya, aparte. Pero diría al sitio oficial, bro. De hecho, podemos ir ya, tío. ¿Tú no estás mareado? Estoy mareado, pero no sé si es de respirar mierda o de estar con la mascarilla, tío, porque es que las dos cosas son horribles. Uf, el tema de respirar es una jodienda, ¿eh? O sea, a ver, que no es peligroso porque no vamos a quedarnos aquí a vivir, pero va a ser una noche muy larga. Joey, te habías capacitado para levantarnos. Volver a la zona esa tan mítica de esta cueva y ya preparar el camping para dormir. ¡Ir a dormir allá! Vamos a ver, te lo he dicho hace un rato. No me acuerdo. Vale, perfecto. Vamos. Vale, chavales, pues nos disponemos ya a la hora de la verdad, del reto de dormir. Así que Joey, me tiro yo a Prezi que tardo menos y tú me pasas las cosas. Y luego vienes tú. Sí, me dices. Vale, pásame las cosas. Ahora es lo que empieza. El que yo no hago la presa. ¡Ah! ¡Qué gracia! Me tienes que bajar la cuerda. Dios, así hago perfecto, tío. Venga, pete para abajo ya. Anda. Venga. Es que esto es peligroso de cojones, ¿eh? Sí. Venga, bien, mimi. ¡Oh! ¿Y qué haces, qué haces? Vale, vale, vale. Más bien, más bien. Podemos aparecer en cámara, pero pensad que yo estoy con las pesas aquí al filo y que un triunfo fuerte de Joey, yo no sé, para responder, me tira para abajo. Venga, bien, mimi. Perfecto. ¿Qué? ¿De qué pasa el foco? Joder. Chavales, esto no se ha visto en cámara, pero el Joey me ha tirado el móvil para hacer la foto de miniatura y ya tengo que volver a lanzárselo. O salto con el móvil en el bolsillo. Ya la... ¡Uy! Se me ha quedado el móvil rayado, se me ha quedado media pantalla, mira. ¿What? A menos, tío. Es que no va a estar ni en el bolsillo, va a estar aquí, en la cintura. Joder, tío, qué puta mierda saltas con el móvil en el bolsillo a escombro y lleno de cosas para dormir. Y con una cuerda aquí que no sé lo que pinta. Qué situación más rara, tío. Venga, voy. ¡No, mi cama! He saltado con la mano así. Soy una jarra. O sea, he hecho así y así. Una tetera. Pero mira, 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 mira. Sano y salvo, chaval. Bueno, estamos oficialmente aquí ya para dormir. ¿Quién vive ahí? ¿Sabes quién no vive aquí? El que se caiga por aquí. Porque muere. A ver, ponte tú el saco como tú quieras y hazme un hueco. ¿Cómo tenía ahí todo? Los tenis se ponen ahí, ¿eh? No meterse en la casa sucia. Oye, pues está chulo. Se ve guay. Vale, ¿y yo dónde duermo? Necesito mi hueco. Tú busca la vida. ¿Quieres un hueco? Tenemos aquí la estantería con la cena, el agua y los móviles que no valen para nada. ¿Te gusta mi método para llegar al final del saco? No. Tío, hazme hueco. No puedo. Ni medio metro puedo darte de hueco. Mira para mi lado. ¡Mierda! ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la mochila que hemos dicho hace un rato no pasa nada, no importa. Es mi almohada. ¿Te rías sin almohada tú también? Oh, yes. Me suelta el aire. Ya está. Duerme. Creo que me has dado la piedra más ergonómica que has podido. Tío, estoy comodísima, ¿verdad? Alejandro, no me empujes. Porque lo miro lo que tengo aquí a mi derecha. A ver, lo bueno es que no hace frío, ¿eh? Ni calor, ni viento, ni aire. No hay nada, no hay vida. Son los zapatos subnormales. Bueno. Dios, los animales que suelen estar por aquí, rollo, los pájaros o insectos, tienen que estar flipando. Sí, te has visto muchos pájaros hoy. Muchísimos, ¿verdad? En estas 12 horas que llevan aquí. Más que tú. Oficialmente estamos... Tío, que tenemos un asiento y todo, ¿eh? Vamos a brindar. Albandiga. Venga. Lo que sea. Son alubias. Te vas a comer unos bubo tubérculos. Yo le voy a gente que le pone un plato a su madre y dice, me gusta. Come esto, así, a pelo. Y por más 24 horas. Y chavales, deciros... Dios, no se lo he pensado a veces. Me he ido solo el líquido. Muchos de los 24 horas que hacemos son porque decimos, chavales, si llega a 20.000 me gustan, lo hacemos, no sé qué. Pero deciros que si esto no llega a 20.000 me gustan, los 24 horas nos los vamos a pensar mucho. Por 20.000 likes haremos mucho 24 horas. Aparte que creo que nos lo curramos, creo que nos lo merecemos. Y que te suscribas activando la campanita. Mucha gente no se da cuenta, pero YouTube le quita la campanita. O sea, compruébalo y mira si tienes la campanita activa. Y si no la tienes, activala para no perderte absolutamente nada. Y dicho esto... Sí, sí, pon cara que te está encantando la comida. Venga, dale un trago. Venga, venga. ¡Qué bueno! La última. Me he caído en el pie. Tengo otra oportun... No, no tengo otra oportunidad. Tiene otra oportunidad. La tengo. Otra oportunidad. Venga, estás pensando que te caiga encima. Va. ¡Oh, my God! Impresionante. Pero es flipante porque en casa me tengo que comer una vaca entera para saciarme y aquí me como una lata asquerosa y me quedo bien. Yo creo que fue que en casa estamos cómodos, pero es que aquí estamos, pues, rodados de tierra y yo no puedo respirar ya. Pero no puedo respirar. ¡Hostia, tú! Oh, shit. Un segundo. ¿Se apaga solo? Sí, coño, pero no es que te ha dado la tuya, jilipo, vaya. No, pero ¿le quedaba batería? Que sí, coño. Espérate. Bro, ni hace el abogado a encender, ¿eh? Oh, fuck. ¿Y qué hacemos? Eh, espérate. Es que aquí no llega ni luz, o sea... ¿Qué más que luz no llega? Tío, espérate, me da miedo porque es que no sé dónde están los bordes. Eh, bro, yo te lo juro... Ten cuidado, eh. No, pero es que no tiene sentido, bro, que lo cargué entero, pero entero. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Hostia, mi puta vida, tú, que tenemos que saltar y todo. ¡Mi puta vida, tío! ¡Mi puta vida! ¿Por qué no nos pasa estas cosas siempre? ¿Y ahora qué hacemos, tío? Hostia, que yo no puedo necer el brazo. No, es que, ¿pero cómo coño voy a hacer el brazo así? Pues... O sea, así no se puede hacer nada. Tú por lo menos llegas. Estoy de pie y no sé ni moverme. Aparte, 24 horas no, o sea, ¿cómo cojones seguimos? No, o sea, ¿cómo mierda vamos al otro lado, tío? ¿Cómo mierda hacemos? ¡Mностkk! How 19 ¿Qué? ¿Qué?